Ayer estuvimos haciendo la base secundaria de los hámsters, la tengo ahí dentro, ahora en un ratito pasaremos para los que no la hayáis visto, la forramos y todo y quedó estupenda Y hoy nos vamos a dedicar a hacer los nidos, este como veis está ya hecho polvo, está que se abre ya la madera pero lo voy a seguir utilizando porque da pena porque todavía no nos ha desgastado entonces este va a ser para los dos hámsters, la parejita Luego vamos a hacer otro parecido, así que lo haremos parecido pero a la mitad Ya, por aquí más o menos Así que bueno, lo voy a cerrar Aquí vamos a poner el plastiquito transparente para que se vea el cristal Por aquí lo cerramos Lo que voy a utilizar va a ser cartón pluma porque eso luego para quitarlo y limpiarlo pues si hay que volver a hacerlo se hace pero por lo menos se limpia mejor y aísla mejor del frío porque es que aquí hace mucho frío yo por eso le puse en su día aquí corcho luego por los lados también tenía corcho y por lo menos así les ha aislado un poquito del frío y se mantenía así que voy a coger las medidas de esto eso es ya tenemos un trocito ¡Muy bien! Pues voy a encender la pistolita de silicona y nos vamos a poner a pegar los palitos los palitos que se utilizan están ya los pobres que también se derriten el calor que está haciendo pues ya está vamos a dejar que se seque un poquito esto por aquí lo hacemos una marquita igual que el otro ayer de todo ayer nos pasó de todo se me pegó una araña al brazo luego se me caían las naranjas del viento que estaba haciendo de la tormenta se me mojó todo una locura ayer mi cabeza y así que nada aquí estamos estamos haciendo ahora los niditos de los háncer ya tenemos uno casi hecho ya le hemos tapado lo que son las paredes y nos faltaría hacer el otro que el otro va a ser desde cero así que ahí nos vamos a comer un poco la cabeza la olla y nos queda esta partecita de aquí que esta parte lo que he dicho es que lo voy a hacer transparente para poder verles como duermen como hacen el nido y tal vamos a cortar esto diréis que es esto o la verdad no me acuerdo del nombre se que se llama cristal no se que y es como un plástico y ahora vamos a coger las medidas de este lado y y ahora empiezo a cortar un poco recto voy a usar la mesa esta de corte que tiene rayitas aquí y con esto se puede cortar un poco más recto todo vamos a apretarlo así un poco a que se seque porque madre mía y ya está chicos ya lo hemos pegado la verdad es que la silicona es una maravilla eh chicos esto para pegar las cosas la otra vez no tenía silicona cuando lo hice y... madre mía va a pegar mirad ya tenemos la parte de aquí bueno chicos ya lo tendríamos veis esta sería la parte transparente ahí podríamos ver a los fastercitos se me ha ido ahí un pegote de esto pero bueno eso es bueno demasiado demasiado ya 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 Aquí va a ir la fibra de coco y aquí van a tener como una especie de parquecito ellos para que se puedan bañar, escarbar y hacer muchas cositas. Y uno de estos puentecitos pues irá aquí, así, así. Tenemos que hacer ahora otra réplica para el hábitat del hámster chiquitito, o sea del hámster solo, que sería esta, veis que es más pequeñita. Y nada, vamos a hacer lo mismo pero con esta. Así que empezamos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser cortar primero el corcho para hacer las limitaciones, para que no se salga la tierra del recinto. Vale, una vez que tenemos cortados nuestros distintos medidas de corcho, vamos a utilizar silicona en pistola caliente y vamos a empezar a pegar. Así que vamos a ello. Ya tenemos pegado el segundo. Y vamos con el último, el más gordo y el más tocho. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lo tenemos chicos, ya tenemos todos los lados unidos y ya tenemos hecho un poco la forma. Ahora lo que vamos a hacer va a ser refuerzar un poquito los bordes porque no sé si lo podéis apreciar pero mira se despega. Y también los bordecitos de abajo para que no se salga la arena por ningún lado. Pues ya tenemos las esquinitas pegadas, aseguradas, que no se sale por ahí la tierra. Y ahora vamos con la parte de dentro, los bordecitos. Bueno chicos, ya tenemos retocado todos los bordecitos por dentro, también por fuera todas las esquinitas, así que de aquí no debería escaparse ni un solo gramito de tierra. Así que ya lo tenemos hecho, vamos a ponerle unas decoraciones igual que este, para que se quede más o menos cuqui. Así que nada, vamos a ir pegando poquito a poco todos los circulitos y ya tendríamos nuestros dos parquecitos de arena. ¡Gracias! 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 Pues ya lo tendríamos acabado chicos. Un parquecito. Ya tenemos los dos parquecitos ya acabados y ciniquitados. Vamos a hacer la puertecita. Yo tenía antes, lo que pasa que no sé dónde las tengo. Eran como una especie de ganzúas, no sé, se llama ganzúas. Que es para tallar la madera y con eso se hacían estas cosas genial. Lo que pasa que no sé dónde las he metido. Y ya tendríamos la puertecita hecha. Bueno, ya veis. Ahí. Ya hacemos la otra parte de mi hito acabada. ¡Tadán! Solo me falta la ventanita para que se ventile un poco mientras ellas están dentro. Que la haríamos por aquí. Me di cuenta que sí, en invierno tenían bastante calorcito ahí dentro. Porque aquí hace mucho frío. Porque lo hice para eso. Porque no tuvieran frío. Pero, por ejemplo, la condensación del calor no se iba por ningún lado. Entonces se retenía mucha humedad. Además de calor, mucha humedad. Y por eso les estoy haciendo esta como ventanita. Por lo menos para que la humedad en invierno se vaya un poco. Y en verano tampoco se ahogue. Porque si no, van a pasar un calor. Y ahora lo tenemos, chicos. Es un poco rara la ventana. Pero bueno. Ya por lo menos. Ya tienen su casita. Su casita hecha. Es con su puertita. Y ya está. Voy a poner el nido para que se vea como quedan con los dos niditos. Y yo ya también finiquito por hoy. Voy a poner otro nidito. El otro nidito y aquí. Así pegado ahí. Y así quedaría. He comprado estos dos tarritos. Porque antes tenía... Les había hecho como una especie de parquecito para la arena. Que ellos se bañen con arena. Lo que pasa es que sí es verdad. Que al no tener como una superficie... O sea. Una parte de arriba para tapar. Cada vez que se bañaban echaban la arena afuera. Y eso era un desperdicio de arena. Entonces les he comprado estos botecitos. Y... Y así pues... Cuando se bañen pues no desperdician la arena. A ver qué tal. A ver si les gusta. Y además van a estar más fresquitos. Ya tenemos los dos niditos acabados. La parte de arriba ya la tenemos finiquita. Nos falta decorarla un poquito. Hacer las separaciones de los tramos que vamos a tener. De hierba, de serrín y de tierra. Y ya lo tendríamos. Ya podríamos meter a los bichitos en su sitio. Pues nada. Me despido por hoy chicos. Muchos besitos para todos. Y nos vemos prontito. Chaito. Chaito.